Me lesiono y Boca Juniors me quieren despachar Así es como pagas a un chaval de 19 años Un chaval de 19 años Que ha sido Ha sido Pichichi de Argentina Que ha podido irse a Europa y ha apostado por quedarse en esta liga para jugar en Boca Pichichitas Venga, vamos al FIFA Episodio 3 de este modo carrera que tiene enamorada a media España Bueno, lo habíamos dejado aquí Samu Galicia es el nuevo héroe Así me gusta, 77 de media Y vamos a jugar otro partido más De la Libertadores Chicos, creo que esta es la primera vez Que juego además contra Corinthians Así que mucha expectación Ahí tenemos al 14 de boca, Samu Galicia Y nuestra camarita pro Quita coño, ya me estoy peleando Con los compañeros Cada día un mote Ya verás, nos mete en gol Nos mete en gol ¡Qué buena! ¡Qué bueno soy, coño! ¡Qué bueno soy, coño! ¡Míralo! ¡Uh! ¡Dámela atrás! ¿No he visto lo que acabo de hacer? ¡Pásamela, coño! ¡Presidir mejor! A ver ese centro ¿Quién lo quiere? ¡Buf! Venga, vamos a por esa segunda parte Y me cambian, tío ¡Puta cámara de mierda! De verdad ¡Oh! 2-2 Bueno, por lo menos hemos empatado De ritmo tengo todo lo que puedo tener Me voy a meter un poquito Otra de filigranas me voy a meter Y de control de balón 77 de media He subido algo 78 de media Y segundos de grupos En libertadores Se viene la vuelta Contra el 9 de octubre Chicos En la cancha De 9 de octubre Jugamos Venga, vamos a ver ¡Uh! ¡Qué pequeñito, ¿no? Se queda el estadio Comparado con la bombonera Pero bueno, mira La tribuna que tienen ahí atrás Mejor A ver ¡Ay! Bueno, la jugada era buena ¡Mira qué buena! ¡Qué bien! ¡Uh! ¡Mamita! Mira, 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 mira Mira con el exterior, ¿eh? A ver, la jugada sí mola mucho más Con esta cámara mola mucho más Pero es mucho más complicado de medir Que la cámara es horrorosa Mira este picado que te hace Pues este Este gol Nos lo comemos con patatas, chicos Os juro que si no Si no marco gol en este partido O si no hago gol en este partido Cambio la cámara Y le dan por culo a la epicidad, ¿eh? ¡Ay, qué golazo! ¡No es fuera de juego! ¡Ay! Fuera de juego otra vez Otra vez fuera de juego Y me cambian ¡Cambian! ¡Ah! Segundo partido que me cambian, tíos Ya empezamos 2-1 Nos ha ganado 9 de octubre Soy el que más media No, es Varela No, es Rossi El portero también con 81 Soy el tercero con más media de Boca, ¿eh? Así que un poquito respeto Un poquito respeto Primero contra segundo de grupo Samu Galicia Cuestionado Últimamente cuestionado Porque no marca goles Dispara tres veces a portería ¡P'alante! ¡Pumba! ¡Vamos! Ahora sí Volvió el gol ¡Mira qué asistencia! ¡Dale, papá! ¡Papá! Golito y asistencia 2-0 Contra el líder del grupo Ahora somos nosotros los líderes Claro, joder Pero si el fútbol es facilísimo El fútbol es facilísimo ¡Qué buena! Pared Tres pases Y el fútbol es sencillo Reivindicándome delante de la gente Siendo probablemente Pues el fichaje más caro De esta temporada Tranquilamente hemos sido Un chaval de 19 años 79 de media Pues oye Eso se paga, ¿eh? Vea, contra Cerro Largo Tiene que ser facilito Tiene que ser easy Tiene que ser de puto chill Estamos primeros Sin presión Sin nada de nada A ver esta contra Que pinta bien, ¿eh? Somos dos para dos Dos para dos En esta contra ¡Dámela! Buenísima Ya está Está hecha Está hecha, chicos Está hecha Está hecha El monstruo del gol ¡Bua, qué gol! Buenísima 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 ¡Ay, que! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me cambien como a Balotelli! ¡Que me cambien como a Balotelli! ¡Centra, centra, papá! ¡Golazo! ¡Al palo, no! Se viene chilena, por favor Dime que sí Dime que sí ¡Dime! ¡No! ¡No! Joder Esto sí que es un remate Probablemente El gol de la Libertadores ya Y nos empatan dos Dos Siempre pasa lo mismo Siempre pasa lo mismo Siempre pasa lo mismo Es imposible ganar un partido Con los momentos destacados, tío ¡Qué asco da! Da mucho asco O juegas todo entero O nada ¿Para qué ponen esto? Si para que esté así No quiero que haya esta opción Para que siempre pase lo mismo No quiero esta opción Otro primer partido de liga Es contra Platense Pues a por ellos Es fuera de juego ¡No es fuera de juego! ¡Vamos! Asistencia de locos ¡Macho! Siempre me están dando pataditas Siempre me están dando pataditas Siempre me están dando algo Nadie le va a entrar a ese tío De verdad En el minuto 91 Y nadie le va a hacer una falta a este tío Ni va a parar el juego ¿Tengo que venir yo desde la delantera? De verdad Tengo que hacer yo esta entrada Desde aquí Porque estoy rodeado de pechos fríos Y mandar a tomar por culo Primer partido de liga Chicos 0-1 ganado Empezamos con 3 puntos De puta madre Y me voy a comprar un equipo de eSports ¿Qué cojones? Porque así soy yo Soy un jugador moderno Un jugador del siglo XXI Un jugador que caga palos a la prensa Hostia Contra defensa Nunca he ganado defensa Equipo Equipo duro defensa Defensa y justicia El equipo de Bruce Wayne Tiene que ser este El presidente como mínimo Killer del área Oye, oye, oye Que ha roto la red Tú pide perdón Benedetto pide perdón Que ha roto la red Esta es la mía Míralo ¡Boo! Cuidado, eh 1-2 en el 87 1-2 en el 87 Ocasión para nosotros Nada, Benedetto No me la des, hijo No me la des Benedetto Ay, qué pérdida Por favor Por favor Tiro libre para defensa Cuidado 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 que me la estoy oliendo, eh Me la estoy oliendo Desde España esta Esto termina 3-1 Te juegas algo En el 89-3-1 Me la llevo para allá A perder tiempo 1-2 Menos mal Hostia Cuatro goles Y yo cuantos llevo Hostia Yo no Ni salgo En los pichichis, eh Hay que arreglarlo Esto ahora Un hack trick ¿Quién es mi siguiente víctima? Gimnasia Que está por encima Además Venga, jugar momentos destacados ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! Si me entra eso ¡Vamos! ¿Pero qué hacen? ¿Pero por qué me cortan esa jugada? ¡Y me empatan a uno! ¿Pero por qué me cortan esa jugada, tío? ¿Pero por qué me han cortado esa jugada? Los momentos destacados ¿Qué puta mierda es? Pero si me iba solo ¿Por qué me cortan? Hostia Contra Newell's Gente ¿Celebramos gol contra Newell's o no? Si marcamos ¿Lo celebramos contra Newell's o no? ¡Oh! Y contra Newell's Me hacen tifo, chicos Contra Newell's Me hacen tifo Celebramos Dice el chat que celebremos Primero pido perdón Los siguientes ya celebro Pero vamos Ahora mismo soy Lionel André, Messi y Coutuccini Jugando en el Barça de Pep A ese nivel de De Dios estoy ahora mismo ¡Dámela! 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 Tengo hambre de balón Tengo hambre de balón Contra este equipo ¡Quita perro! ¿Ves? Es que mira cómo agarran, eh Concentrado, concentrado, concentrado 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 y listo para matar Concentrado y listo para matar Concentrado y listo Para asistir también Venga Concentrado y listo No lo celebro Yo esto no lo celebro Esta asistencia no la celebro Mete Benedetto Le doy la asistencia Y mira Le doy la asistencia Marca Le voy a agarrar En plan Hijo la gran puta No celebres esto Que te reviento la cabeza Que te voy a reventar Y automáticamente hago así Mira Para los haters, eh Perdón 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 Esta es la cara De un hombre Que está pidiendo perdón ¡Oye! ¡Oye! ¡Buenísima! Dios, dos faltas me han hecho ¿Eh? ¡Que no lo celebres! No lo celebro No lo celebro Perdón Mira que remate más rico Ni la llego a dar, eh Pero mira que remate más rico Joder, no me pites fuera de juego Hombre, que era una jugada preciosa Viva el fútbol, coño Y abajo el fuera de juego Buah, como me peleo con dos Y como gano, tíos Y mira que sprint ahora Mira que sprint de bicho De Cristian Ronaldo Ay, tíos De verdad Que bueno soy ¡Uh! Se pone partido trepidante Cuidadito con New Wells Joder, tíos Pero es que Ni una puta falta Van a pitar así, tíos Estoy hasta los cojones De estar jugando así siempre De verdad Estoy hasta los cojones De estar jugando así siempre Que le estoy dando L2 Para bregar como un cabrón Y me están tirando Todo el puto rato al suelo Es que todos los partidos Estoy comiendo césped De verdad Y comiendo mierda Mira, lesionado, tío Lesionado Joder Qué asco, tío Por favor Es que todos los partidos Igual Acabó hasta los cojones Estoy protegiendo la pelota Estoy bregando Y me están reventando Por todos los lados Y ni una puta falta Ni una puta falta Ni una puta falta A ver ahora Cuidado que Que me estoy tirando de atrás A ver de qué la lesión Que te lo juro Voy a reventar a este jugador, eh Me la pela Al primero que vaya Es que lo voy a reventar Lo voy a reventar Lo voy a reventar Al primero que pille Aquí no porque va a ser penalti Pero te lo juro Por Dios Que al primero que pille Le voy a partir las piernas Pero le voy a partir las piernas Me cansé de ser buena onda Ahora quiero ser cancherito No voy a pedir cambio Este partido Lo voy a terminar Cueste lo que cueste Y le voy a celebrar Un puto gol En la puta cara A Newwells Que sean siete meses De lesión Me la pela Me la pela Voy a meter un gol Y voy a dar una hostia Que ojalá lesione A otro de sus jugadores Ya está Mira qué rica Buah, cómo la salvó Va, ponla, coño Venga, que estamos solos En la puta cara Te lo voy a celebrar A tomar por culo Me cansé de ser buena onda Ya cerré el partido Ahora sí me voy Ahora sí me voy Que hay fiesta A ver cuánto es la lesión Chicos Que no sea mucho Por favor Llora Jainze Llora Jainze Llora Jainze ¿Cuánto será, tíos? Por favor Que no sea mucho la lesión Que no sea mucho la lesión 83 días Gané Pero a qué precio Me voy a perder a Libertadores, tío Bueno, chicos Pues vacaciones No hay mal que por bien no venga Nunca he estado en Ibiza Y creo que es buen momento Dedo del pie fracturado Quítame el dedo Quítame el dedo No necesito el dedo Para jugar al fútbol No necesito al dedo Para jugar al fútbol Quítamelo Quiero jugar a Libertadores Arráncamelo No quiero mi dedo Quiero la Libertadores Márcale un gol a Newell Si por favor Celebraron la cara de Jainze Yo estaba diciendo todo el rato Quizá debería salirme Perdemos contra Nacional En Libertadores En Libertadores, tío Nacional Como nos echen Como nos echen Como nos echen de Libertadores Si no esté, tíos ¡Sí! Siempre confía en Boca Por favor Aguántenme 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 Por favor Aguántenme Que enseguida vuelvo Sería súper épico Volver Y ganar a Libertadores Y la siguiente Libertadores Contra River Y me la voy a perder Y me la voy a perder Contra River Chicos Qué desgracia Qué temporada más buena Me estoy perdiendo Por favor Dime que puedo jugar Ya en 19 días Chicos Va a jugar Boca A Libertadores Contra River Y no voy a poder estar Y no voy a poder estar En Libertadores Tu futuro en Boca Juniors Tengo que comunicarte Que no formas parte De mis planes inmediatos Para Boca Juniors Te declaro transferible Y te informaré Cuando acepte alguna oferta Por ti Me lesiono Y Boca Juniors Me quiere despachar Me lesiono Y Boca Juniors Me quiere despachar Así es como pagas Así es como pagas A un chaval De 19 años Un chaval De 19 años Que ha sido Ha sido Pichichi De Argentina Que ha podido irse a Europa Y ha apostado Por quedarse en esta liga Para jugar en Boca Y a la primera Que me lesiono Me tiran del equipo Estoy Estoy Devastado Chicos Estoy Devastado De verdad 3-0 3-0 Le ha metido Boca River Estoy Devastado Me han declarado Transferible Gente En 17 días Vuelve la leyenda De Samu Galicia Que no Que no puedo entrenar Sordero Entreno Y no sube Mira Simular No me sube Te das cuenta Arriba a la izquierda Como no me sube Ni me hace el ruido Oferta de traspaso Por ti del Arsenal 90.000 euros Semanales Aguantamos La Libertadores Quiero ganar La Libertadores Estamos en la final Contra el Flamengo De todas maneras Espérate Espérate Porque de todas maneras Puedo Puedo Ganar la Libertadores Contra Flamengo Pero puedo Hostia Muchas gracias Dilan Por ese Prime Amigo Muchas gracias Pero claro Estoy cayendo Que yo puedo decirle Que si al Arsenal Tenerlo ya firmado Que hasta el próximo Periodo de fichajes Hay que mirar Cuando es el próximo Periodo de fichajes Si es Antes que la final Me lo tengo que pensar Si es después de la final Yo puedo firmar Con el Arsenal ya Y luego pirarme Esta es la final Y se abre el mercado Estamos en Noviembre Y se abre el mercado Aquí El 1 Acepto Acepto irme a Arsenal Chicos Y vamos a cobrar 90.000 Cobramos muchísimo más Y de momento Estamos de banca Firmamos o no Tíos Y si no gano La Libertadores Que pasa Si no ganamos Esa final Que pasa Me voy con una espina Clavada Para siempre Porque quería ganar Quería ganar La Libertadores A no ser Que me llame River Sería la polla Ahora A no ser Que me llame River Y que gana La Libertadores Con River En la final Contra Boca Juniors A no ser Que me vuelva A llamar otra vez Newwells Y gane La Libertadores Con Newwells A no ser Que me fiche 9 de octubre Me convierta En el delantero Pichichi del Super 9 Me quedan 4 días Sabes que te digo Vamos a esperar Vamos a esperar Yo quiero ganar La Libertadores Es lo que más quiero Vamos a esperar Y se lo enviamos Y decimos Aguanta papá Que estoy lesionado Aguanta que quiero sentirme bien Quiero estar bien Vamos a esperar de momento ¿Vale? Vamos A volver A intentar A ganar La confianza De este DT Porque es que mira Está jugando Briasco Que como su propio nombre Indica Da asco Y yo le saco Le saco bastante de media A Briasco Entonces sería Sería una cagada Sería una cagada No ponerme a mí ¿Sabes? Si le saco Casi 10 de media A Briasco Y me ha metido Me ha metido Luis Enrique También en la lista Bueno Luis Enrique Aquí seguirá siendo Luis Enrique Entiendo Pero coño Soy internacional Ya con España ¿Sabes? Aquí no me deja Todavía No me sube No me sube El entreno Y en nada Volvemos ya No La Eurocopa Ya ha sido La Eurocopa Ya ha sido La ganó Alemania La Eurocopa Hasta dentro De dos años No se juega mundial Mira con el 18 Me la han dado Me meterá Luis Enrique Sería muy top Sería muy top Hacer muy buen partido Para que me vean Otros equipos Y digan otros equipos Este tío ha vuelto Este tío ha vuelto Me pone de medio centro Pero que locura es esta De MVI Me pone Es salir chicos Y penalti En contra de España ¿Quién convoca lesionados? Pues España España convoca lesionados Que llevan sin jugar Tres meses Mira que potencia Tíos Es que somos el puto Kilian en VAP español ¿Sabes? Mira que córner voy a poner Mira que asistencia Mira que asistencia Volvió el tentáculo Volvió el tentáculo Del gol Y Boca no quiere a este jugador Boca no quiere a este jugador Chicos Mira Mira que golazo No me quiere Boca Chicos Bueno, 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 bueno Esto lo hemos salvado Con mi gol Esta es la final De la Libertadores Que llego como suplente Cuatro puntos de habilidad Lo primero es lo primero Ha preguntado por nosotros Ha preguntado por nosotros El Arsenal y el Milan Yo solo me quería quedar en América Para ganar a Libertadores Si ganamos la Libertadores Se abre un nuevo futuro Cuatro puntos de habilidad Que me los voy a meter Entre pecho y espalda Con uno de resistencia De regatitos Tengo alguno más Otro de agilidad Y ya Salimos en el 81 Nos sacan Con nueve minutos Con nueve minutos Y palmando 0-1 Si lo consigo Soy Omeyo Yugatota Historia del fútbol Y puedo meter además Puedo meter una prórroga Que no es poco Por favor Chicos Círculo de invocación Pongan algo así Rezando por favor O quien pone Quien confía Por favor Bienvenido De Misael Va Por favor gente Por favor Por favor Metidos en el partido Todos eh Todos animando Todos animando Por favor Necesito sentir el calor del chat En estos momentos Necesito el calor del chat Vamos a perder una puta final Final de mierda Vamos a perder una puta final De mierda Me han jodido el futuro Me han jodido todo Dale Pero cabrón Sácala de ahí Minuto 83 Si tengo una Si solo tuviese una Si solo tuviese una Que soy Mbappé Mira, 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 mira Dímelo ¿Qué ha pasado? Joder Me hacen falta Tíos Estoy muy tenso Estoy muy tenso Estoy muy tenso Minuto 83 Vámonos Mírame Mírame ¡Uy! Penal Penal o algo Penal Penal ¡Vamos coño! Y la tiro yo La tiro yo Me cago en mi puta madre La tiro yo Que lo he hecho yo Mira que penal me han hecho ¡No! ¡Buah! ¡Qué pecho friada! Como no la metas Te juro que te arranco La cabeza en el vestuario ¡Eh! ¡Me cago en tus muertos! ¡Me cago en tus muertos! ¡Me cago en tus muertos! Te voy a matar en el vestuario Te lo juro Te voy a matar en el vestuario Te voy a matar en el vestuario Te voy a matar en el vestuario Te voy a buscar Y a tu familia también No me jodas Solo había que hacer una cosa bien He hecho yo lo más complicado Que final chicos Que final de mierda Que final de mierda Esto podría haber sido mejor Conmigo de titular De Teddy Mission Pero quítensela Por favor Que no presiona a nadie ¡Dámela! Minuto 86 ¡No! Me pasé con el speed analógico Me cago en mi puta vida Por lo menos lesiono a uno Por lo menos lesiono a uno Mentalidad de perdedor Lo sé Pero por lo menos me voy caliente No me voy a meter en la palabra Se nos fue, gente Se nos fue Se nos fue No presionan, si están parados No los estáis viendo que están parados, tío Aquí no presiona a nadie No presiona a nadie Se nos ha ido la Libertadores Se nos ha ido la Libertadores, chicos Fíjate que he salido He salido Y he provocado un penalti Y el pecho frío De mi compañero La ha palmado No quiero ni ver la entrega de premios Yo me he metido al vestuario Me he metido al vestuario De verdad, no quiero ni verlo No quiero ni verlo Hemos perdido a la Libertadores Hemos perdido a la Libertadores La razón por la que yo fiché por este equipo Alguna oferta tiene que llegar Manchester United 120.000 euros semanales ¿Creéis que me da para pagaros unas chelitas? Mi gente fresca ¿Estáis interesados en que os pague cositas? ¿Quién es vuestro sugar daddy? ¿Queréis ser mis toys? ¿Queréis ser mis toys como Neymar? ¿Queréis ser mis toys como Neymar? Miradme a los ojos y decidme que sí Miradme a los ojos y dime sí Quiero ser tu toy Quiero ser tu toy Quiero que me lleves a Manchester Quiero que me lleves a Manchester contigo, Samuel Porque me encanta el sol de Manchester Y me encantan los 120.000 euros semanales Que nos vamos a meter por el culo ¿Nos vamos a meter por el culo 120.000 euros semanales? No se sabe No se sabe Para eso, a ver, yo creo A ver el estrabismo este ¿Sabes qué es el estrabismo? Que en tu boca meto un huevo Y con el otro lo mismo Ese es el estrabismo que tengo yo, amigo Que lo decidiremos, yo creo, en el próximo capítulo Lo vamos a decir en el próximo capítulo del modo carrera 120.000 euros semanales Yo creo que ya es algo Ya es algo 120.000 euros Lo vamos a dejar por aquí Joder, está segundo peleando contra el City Empatado a puntos Chicos Si no soy el FC Barcelona ¿Por qué tengo esta palanca? Como se me acaba de poner ahora La madre que me parió Vamos a Manchester y la liamos Pensamos Lo pensamos Lo pensamos Y en el siguiente directo Es que lo quiero decir con vosotros esto En el siguiente directo Lo decidimos, ¿vale? 29.05 de la tarde Cuento con ustedes 5 de la tarde Hora española Nos vemos, mi gente Se les quiere Chao, chao